Cada uno tiene su opinión, hay que tomar en cuenta que va a ser la sociedad a través de los concejales la que va a tomar la decisión respecto de esta cuestión. No nos olvidemos puntos importantes desde el punto de vista del derecho, la autonomía municipal para fijar este tipo de conducta. Por otra parte, hay que tener presente también aspectos que escapan, que van más allá de una mera estadística, sino, por ejemplo, cuestiones relacionadas con encender lo que estamos buscando acá o lo que se busca. Yo estoy, a ver, como dijo el intendente la otra vez también, a favor, a pesar de que el intendente fuma, a favor de esto, porque es un factor que influye sobre la distracción en el manejo, como influye en cualquier otra cuestión relacionada con el manejo. Pero creo que el cigarrillo, mucho más, o sea, desde el momento en que se lo enciende el cigarrillo hasta el momento de fumar, porque imagínate cuántos accidentes hay, hay estadísticas, por las caídas de brasa en el cigarrillo, incendios por las caídas de brasa en el cigarrillo, del que maneja, generalmente va uno con el vidrio bajado. Otra cuestión, yo recién hablaba de antropología avial. Usted fíjese cómo influye el clima en nuestra ciudad, en nuestra ciudad totalmente distinto a lo que puede ser Buenos Aires, las condiciones de seguridad, donde uno va con el vidrio bajado, donde uno tiene otra filosofía de vida, por así decirlo. El tema del cigarrillo, bueno, yo creo que esto escapa a una cuestión individual, creo que debe tener un contenido mucho más amplio, debe hacerse un estudio, más allá de la concientización, más allá de la educación vial. Cuando uno fuma, incorpora monóxido de carbono en la sangre, y eso disminuye la concentración de oxígeno, entonces también es un factor más de la disminución de la atención. Y por supuesto también pensar en los terceros, hay siempre que alguien que va en el auto, o si yo fumo en un auto, el habitáculo va a quedar, digamos, contaminado con las partículas del humo del tabaco por varios días, por más que yo abra la ventanilla. Esto tiene, digamos, tiene que ver con cuestiones individuales, pero yo estoy de acuerdo con el doctor Garuso en esto, que tiene que ver con que tiene que privar el bien común sobre el bien individual. Obviamente yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi vida, yo tengo derecho a usar cinturón o no. El problema es que si yo me accidento, es una carga para la sociedad. Ya, porque yo pierdo, porque yo dejo de aportarle a la sociedad y puedo hacer una carga para la misma. Bueno, si yo puedo usar algunas medidas de seguridad individuales, voy a estar yéndome un bien a mí mismo, pero también un bien común. Es una cuestión fundamental, ¿no? Gracias.